Ya comenzó el viernes el programa para informar sobre cómo se va a beneficiar a nuestro pueblo y se va a iniciar la reactivación económica. ¿Cómo vamos a enfrentar los efectos del coronavirus en la vida económica y lo que tiene que ver con el bienestar social? Entonces ya se comenzó con este programa informativo sobre los créditos que se van a entregar. Tres millones de créditos, dos millones de nuevos empleos y fortalecimiento de los programas de bienestar. Vamos a que se apoye, ya lo he dicho, se proteja a 25 millones de familias, 25 millones de familias, que es el 70% de la población. Y hablé también ayer de cómo vamos a apoyar, proteger, ayudar al 30% restante. Clases medias, medias, medias altas y también al sector empresarial, al comercio, a todos. Pero dándole atención preferente, especial, a la gente más necesitada, a los más pobres. Eso es lo que distingue al nuevo gobierno. Ese es nuestro distintivo. Por el bien de todos, primero los pobres, porque hasta los que tienen más posibilidades económicas se sienten bien cuando saben de qué se vive en un país donde hay justicia, donde no se promueve la desigualdad económica y social. Así nos sentimos bien espiritualmente todos. Esto tiene que ver con nuestras creencias religiosas, pero también con las doctrinas filosóficas. Esto tiene que ver con creyentes y con no creyentes. El amor al prójimo, el amor a nuestros semejantes. Bueno, hoy en ese programa de 6 a 7 de la tarde-noche va a estar Román Meyer, que es el secretario de Desarrollo Urbano, y va a estar David Cervantes, subsecretario de Desarrollo Urbano y viviente. Van a estar los dos, porque van a explicar cómo se va a ampliar el programa de intervenciones en colonias populares para introducir agua, drenaje, pavimento, alumbrado público, para mejorar los espacios que hay en las colonias populares, parques, mercados, unidades deportivas. Todo esto para también reactivar la economía con la industria de la construcción y crear empleos. La industria de la construcción es lo que permite reactivar más rápido la economía y tiene un efecto multiplicador porque se hacen las obras, se da empleo y, repito, se reactiva pronto la economía. Adicionalmente, a este programa, que se va a ampliar, va a aplicarse en 50 municipios del país. Ya se hizo una selección de acuerdo a los municipios más necesitados, de acuerdo a las zonas periféricas de las ciudades que carecen de servicios públicos, de acuerdo también a los que están siendo más afectados por el coronavirus. En fin, ya hay una selección. Y se van también a entregar ayudas para vivienda. Estos no van a ser créditos. Estos son ayudas para mejoramiento de la vivienda, ampliación de vivienda. Si se tiene un solar y hay espacio y ya creció el número de miembros de la familia, pues hacer una habitación más, dos, un baño en el mismo espacio. Y también ayuda para vivienda nueva en colonias pobres, en las colonias marginadas de las ciudades. Van a ser ayudas hasta para 60.000, 70.000 beneficiarios en el caso de vivienda. Aparte de los créditos para vivienda, aparte de otras acciones de bienestar. Entonces, hoy de 6 a 7 van a explicar sobre este programa. Y luego, pues ya entra el doctor Hugo López-Gatell, que informa sobre las medidas que se están tomando y todo lo relacionado con el combate al coronavirus. Ese programa de 7 a 8 de la noche es importantísimo. Lo están viendo, lo están escuchando millones de personas. Además, quiero terminar con dos cosas. Primero, agradeciendo a la gente porque se siguen cumpliendo las medidas al pie de la letra. Y esto nos ha ayudado mucho. Por eso no tenemos un desbordamiento. No se saturan los hospitales. Les puedo informar que tenemos una disponibilidad de hasta 70% de camas de terapia intensiva con ventiladores, con especialistas. O sea, vamos bien, porque se ha podido domar la epidemia. Y en vez de que se disparara, como ha sucedido desgraciadamente en otras partes, aquí el crecimiento ha sido horizontal y esto nos ha permitido prepararnos muy bien para tener todo lo que se requiere de equipos médicos, los especialistas, un abrazo fraterno, solidario a las enfermeras, a los médicos. Así, ya dije, son héroes, son nuestras heroínas las enfermeras y héroes nuestros médicos. Y termino también enviando un abrazo, así, lo mismo, muy cariñoso. A quienes tienen enfermos, a quienes están en los hospitales cuidando a sus familiares. Y un abrazo doble en todo mi corazón a los familiares de los que han perdido la vida por esta pandemia. Un abrazo. Siempre mi pésame y mi solidaridad.